Muchas gracias, señor presidente. ¿Qué decisiones han sido tomadas por el Consejo de Administración de Sojefsa en la reciente reestructuración interna de la misma? Gracias, señoría. Señora consejera, tiene la palabra. Señoría, pues de manera reciente, como refiere su pregunta, Sojefsa ha venido tomando decisiones en su Consejo de Administración desde el celebrado en el pasado mes de marzo del año 2016, donde a propuesta de esta consejera y presidenta de la sociedad mixta se ha planteado como una primera medida necesaria actuar sobre los salarios siquiera los más altos de la sociedad, acometiendo o abordando una reducción sustancial de los mismos. En ese marco y a partir de ese planteamiento, previo a evaluación del Consejo de Administración, se ha entendido que era necesario abordar un planteamiento más amplio y global para la reestructuración de la sociedad, viendo el conjunto y no solamente una medida aislada de las posibles a adoptar y, para ello, a la vista de la situación económico-financiera de la sociedad y de su nivel de actividad, ha acordado llevar a cabo un estudio sobre la situación actual, por una parte, con distintas manifestaciones, distintos enfoques y, por otra parte, la implementación de las medidas para llevar a cabo esa reestructuración. Adicionalmente, como sabe, el pasado mes de agosto se ha acordado el desistimiento del contrato de alta dirección con el que era hasta esa fecha el subdirector gerente. Gracias, señora consejera. Señor Corbas, nos tiene la palabra. Muchas gracias, señora consejera, la verdad. Y perdón que le haga una referencia previa, porque he visto dos preguntas que han realizado un compañero mío de grupo y de otro grupo parlamentario. Yo la admiro porque usted, de verdad, venimos aquí a preguntar y casi nos echa la bronca, además, ¿no? Es decir, la admiro porque tiene usted un cuajo, admiro, nunca tiene usted la culpa de nada, nunca tiene usted la responsabilidad de nada. El pobre Rafa, que ha hecho la pregunta, va a ser el culpable de que el corteo de Andréa no esté... Es decir, yo se lo digo sinceramente, que la admiro porque, además, encima venimos a preguntarle porque usted nos da información y nos riñe. Es decir, es que tiene bemoles la cosa. Mire, yo quiero decirle varias cosas, ¿no? En primer lugar, una medida de las que usted ha mencionado, como que ha adoptado en el Consejo, ha sido la desistimiento, ha dicho usted en el contrato del gerente. No ha dado las razones, pero yo he visto que usted en la prensa, que supongo que serán ciertas, decía que se debía a una cuestión de pérdida de confianza, ¿no? Y yo lo primero que quiero decirle, señora consejera, ya ha tardado usted en perder la confianza del gerente actual, porque yo no… Debo decirle que no le creo en las cosas que me cuentan, ¿no? Porque, mire, viendo las cuestiones que han surgido en las últimas fechas en relación a la gestión de SOGEPSA y que muchas han sido puestas desde el relieve por este grupo parlamentario y otros de esta Cámara, ¿no? Desde los misteriosos cursos de formación que cuestan 90.000 euros y no se sabe a quién se han dado y que han tenido que llevar ustedes a la fiscalía. El despilfarro en coches de alta gama en la gerencia de la empresa. Los pluses en los sueldos, usted hablaba ahora de la reducción de los salarios, ¿verdad? O sea, se han estado ustedes años dando pluses, no se sabe a quién ni cómo ni para qué. Y el contrario es, bueno, la actuación del gerente en otras actividades empresariales es contraria a la cláusula de exclusividad que tenía en su contrato. Y un largo etcétera, señora consejera, de corruptelas inexplicables. Y es que usted, que es la presidenta del Consejo de la Administración, no se ha enterado de nada. Entonces, hombre, que me diga ahora que ha perdido la confianza, pues me va a permitir que le diga que me suena un poco a guasa. Y mire, eso a lo mejor, todo eso incluso a lo mejor se podría disculpar si la gestión de la sociedad hubiese sido brillante, tuviésemos unos resultados maravillosos, ¿no? Pero es que la han llevado ustedes a la quiebra, ¿no? No hay más que ver la gestión del suelo industrial, del residencial. Es decir, suena risa que usted me hable a estas alturas de pérdida de confianza o que lo haya manifestado públicamente, ¿no? Y yo creo, le voy a decir la verdad, yo creo que usted se ha escudado un poco en ese cese para aludir su propia responsabilidad. Y yo creo que esa responsabilidad no la va a poder ocultar, señora consejera, salvo que usted me diga que no se entera de nada de lo que pasa en la sociedad, lo cual yo no me creo, ¿no? En segundo lugar, mire, yo no entiendo tampoco bien la decisión que han adoptado, que usted no me la ha contado entre esas, supongo que será porque no es del Consejo de la Administración, a lo mejor es suya en exclusividad, de nombrar un nuevo gerente externo. Señora consejera, mire, en una situación en la que no se sabe el futuro de la sociedad, usted dice que la va a convertir en 100% pública, nos parecería de sentido común que usted buscara un candidato para esa situación, para ese impasse de dentro de la empresa, pero que ustedes se pongan ahora a buscar un nuevo gerente externo de la sociedad, a mí me parece absurdo. Mire, en tercer lugar, no comparto o no compartimos el recurrir a una empresa externa de selección de personal y, por lo tanto, a un mayor gasto para buscar a ese gerente. Y, además, le debo decir, el procedimiento es absurdo. Van a una empresa de personal, luego van a nombrar una comisión de valoración en el seno del Consejo de la Administración, según leí en las bases. ¿Qué se va a valorar, señora consejera? ¿El informe que le dé la empresa de selección de personal? Se lo darán hecho, digo yo, ¿no? En cuarto lugar, señora consejera, las bases que han publicado se alejan de los principios de mérito y capacidad que aseguraba usted iba a someter al proceso también públicamente, dijo, esta se va a cubrir en vez a los principios de mérito y capacidad. Mire, los criterios de valoración que salieron publicados, que yo tengo aquí, no reflejan preferencia alguna ni puntuación alguna, señora consejera. Criterios van a valorar titulaciones oficiales, experiencia profesional, experiencia profesional en puestos relacionados con urbanismo, experiencia profesional en puestos directivos y entrevista personal. No dice qué, se va a puntuar en cada cosa. Es decir, bueno, ya sé que al final, como siempre, como siempre hacen ustedes, va a ser la entrevista personal y pongo a quien me da la gana. Y esa es la realidad, ¿no? Es el mejor método para que ustedes elijan a los que quieran. El día 14 acaba el plazo de presentación de candidatos, ya veremos lo que sale, ¿no? Pero el mérito de la capacidad, señora consejera, se valoran de otra manera, no de forma arbitraria, ¿no? Y en quinto y último lugar, mire, a mí me preocupa porque usted ha hablado que en marzo de 2016 abordó una reducción de salarios. Ya ha contado vagamente, ¿no?, sobre que se estudia la estructura o la situación actual. Y yo querría que me aclarara esto, porque sí sabemos que se están realizando entrevistas al personal y que se está, bueno, por decirlo así, apretando al mismo, ¿verdad? Y lo que queremos saber en este caso con claridad es qué planes tiene usted para la plantilla, señora consejera. Y si esos planes incluyen despidos, dígalo, pero dígalo abiertamente. No siga usted enfoscada en ocultar y en mentir. Mire, en definitiva, señora consejera, no nos creemos las razones del cese del gerente que usted ha dado, aunque podamos compartir ese cese, que yo no le digo que esté mal hecho. No creemos que lo más oportuno que en estos momentos sea la contratación de un nuevo gerente externo sin saber cuál va a ser el futuro de la empresa. No creemos que el proceso de selección sea el más adecuado, ni siquiera más limpio y transparente, señora consejera. Y, por lo tanto, creemos que usted no sabe qué hacer muy bien con la empresa. Y yo sí le digo algo. Lo que sí sé es que va a ser recordado usted, por mucho que nos riñe aquí, supongo que ahora me soltará una retaíla, me dirá que es que nosotros no colaboramos con la empresa, que, bueno, al final, en la que lo hundimos fuimos nosotros, ¿verdad?, por no hacer lo que usted dice. Eso es lo que espero seguramente oírla, ¿no? Pero yo lo que le quiero decir es que va a ser recordada como la presidenta de esta sociedad que peor gestionó la misma y que la llevó a la ruina. Y la responsabilidad, señora consejera, es suya. No la va a escudar en lo decese un gerente ni en una reestructuración. Nada más y muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente.